Monseñor Carlos Aviles Cantón ha declarado a la Voce América que la agresión de las turbas violentas a la Iglesia Católica responde a una política del gobierno. Estos grupos trabajan protegidos por la policía, declara El Religioso y considera que es una política gubernamental contra la Iglesia en su labor humanitaria. Por su parte, el operador político William Grigsby acusó a la oposición nicaragüense de utilizar los templos como cuarteles para almacenar armas. En tanto, el analista Alberto Dávila señaló que estas acciones envían un mensaje fuerte de Daniel Ortega y es la ruptura total con la Iglesia Católica. Estos grupos trabajan protegidos por la policía, entonces se ve que es una política del gobierno el estar asediando, molestando a la Iglesia en su labor humanitaria. Desde que tú cercas la Catedral de Managua con policía y cualquier iglesia e impides el acceso de los fieles al culto, a la oración o a la actividad que sea, es libertad religiosa y ya se ve que no hay libertad religiosa. Según William Grigsby, las acciones de los simpatizantes de su partido buscan impedir que la oposición y los obispos intenten asestar lo que el gobierno denomina un golpe de Estado. No les vamos a permitir que vuelvan a hacerlo el año pasado, lo decimos en serio, aun y cuando quieran ocupar los templos como sus cuarteles generales, para volver a guardar armas, entre otras cosas, aunque tengan de cómplice a cura borracho o a obispos, no importa. El analista Alberto Dávila explicó a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene un objetivo en cuanto a los representantes de la Iglesia Católica. Creo que el mensaje de Daniel Ortega es una ruptura total con cualquier entendimiento que pueda haber con la Iglesia Católica.